Bueno, señoras y señores, llegó el momento, están acá, son ellos, y los vamos a presentar. Sí tendremos de qué hablar. Quiero presentarles a dos grandes de la televisión. Va, uno. ¿Cómo? En realidad uno. Uno es grande, grosso, de verdad. El otro ahí. Bueno. El aplauso para recibir aquí en Pisa Carballo... A mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, Gustavo Escalar, y el flaco que lo acompaña. El piñe, ¿quién? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿Qué digo? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Amigo. Hermano, ¿cómo estás? Hermano mío. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Acá estamos, estamos aquí. Ahora un poco, aguantamos cachitos. Déjame saludar a la gente querida. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Sabes por qué me querés a mí, no? ¿Cómo? ¿Sabes por qué me querés a mí? ¿Por qué? Porque nunca trabajamos juntos. Es verdad. Eso es una gran verdad. Sí, sí. Y además, nunca va a faltar oportunidad, lo vamos a hacer alguna vez. Algún día vamos a hacer algo juntos. ¿O no? Nunca te dijeron eso. Qué grande. Siempre con el vaso. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Más bien? Bien. Me alegro. Trátamelo bien al amigo que está... ¿Por qué sos amigo? ¿Qué tenés, bicho? ¿Estás extrañando a los gemelos? Los mellizos. Los mellizos. ¿Estás extrañando a los mellizos? Extraños. Si me separan ellos hace un rato, los extraño. Sí. Es lo que me pasa. Mándale un beso. ¿Cómo se llaman los chicos? ¿Bienes vos? ¿Más o menos? Me maltratás. No, yo te trato bien. ¿Vos o menos? Pero ustedes tienen alguna... Porque él no es falluto. Porque vos decís que sos amigo de todo el mundo. Él es claro. Él va de frente. Pará. Yo nunca dije que era mi amigo tuyo. De vos no. Nunca dije que era mi amigo tuyo. Sentate. Bueno, podemos sentar. Sentate, sentate. Vino, no. ¿Vino, toman? Bueno, qué pregunta. Agua, aguua, aguua. No, vos allá. Ya me senté así al conductor. Estamos mal. Estamos al revés. Sí, vení, vení. Estamos al revés. Andá por ahí. Ahí está. Bueno. Bienvenido, Samerdito. Le veo la mejor manera de perder el DMV. Me gusta él. Sí, es espectacular. Me encanta. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Gracias por venir. Aquí estamos. De verdad. De verdad le digo, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Tuvimos como un par de semanas con complicaciones, pero bueno, lo logramos y están acá. ¿Andan bien? Bien, bien, bien. ¿Contentos con el producto? Él está más o menos. Yo ando medio de ocho pedazos. No, vamos a decir la verdad. Se descompuso diez segundos antes. No, me sentí un poco mal. ¿Está mejor ahora? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Antes que nada le quiero decir a mi familia que... Gracias, Maestro. Gracias. Sí, sí, sí. De repente la cámara enfoca hasta acá es que se desmayó opinión. Claro. En realidad... De alguna manera cualquier cosa que salga mal acá a nosotros nos sirve. Si yo me desmayo es nota para el domingo. ¿A quién tenés un teléfono si no anda? No, pero lo habilitan cuando tengo que hacer la llamada. Ah, cuando tengo que hacer la llamada. Obvio. Por eso. Bueno. Yo hemos sido testigos. No testigos. ¿Podemos entrar a darle a esto? ¿Cómo no? Está para eso. Salud. Salud, Jorge. Con agua no. Es la primera vez que lo voy a brindar con agua. Ah. Dame la suerte en la con agua. No se siente bien. Es tónica. Bueno, ¿cómo andás, Luis? Bien. Van a hablar de ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor. Sí, vos callate. Vamos a hablar. Por eso. Hablen ustedes. No, no. ¿Qué has hecho? Vale, bien, acá. Tranquilo. ¿Vos? ¿Aquel problemita lo solucionaste? No, no del todo. Bueno, está. Estamos en eso. ¿Qué problemita tenés? No, me descompensé un poquito porque ayer... No creo que se esté refiriendo a eso. ¿Ah, de qué problemita tenés? ¿Qué hiciste anoche, Piñera? Vos sabés bien. Estuve en una reunión con amiguitos. ¿Qué? Con los amiguitos. Ah, preguntame a mí qué hice anoche. ¿Qué hiciste anoche? Fui a ver a Atena Malvin. Le rompimos el... Sí. No te fue mal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? No, que eres tan... Mi señora que es de Malvin me está diciendo, cuidado, cuidado. Y no, le ganó. Qué grande el Valerio. La pizza de Valerio. ¿Conocés la pizza de Valerio, Gustavo? Conozco la pizza de Valerio. Conocés a Blanco acá. ¿Qué vas a decir? ¿La pizza de Valerio? Sí. Está mejor. La número uno. Y sí, si no... Ahí en Chambol. Ahí en Brasil es, ¿no? Anda, anda. Pizzería. Calentita recién la sacamos del horno, así que si quieren entrarle, también le entran. Muy bien. Toma, llévate esto, no sé para qué lo tengo. Te quería contar, te quería preguntar más que nada. En serio, hablando en serio. No hay perses, en serio. ¿Qué venís con Atenas y la... no jodas. Pero es que hay que decirlo, una vez que ganamos, hacía Malvin, que le ganamos... ¡Ah! ¿Le ha traído más dolores de cabeza que satisfacciones, Bendita TV, o no? No. Además de las cartas de documento y todo eso. Primer punto, no nos ha traído... la mayor satisfacción que nos ha traído es el sueldo mensual, o sea, es un trabajo. Siempre escalar claro de frente. Claro, pero es un trabajo, vamos a empezar por ahí. Y está bueno que no se confundan muchas veces los personajes con la gente que está trabajando. Somos dos trabajadores que hacemos dos personajes diferentes, que tienen algo que ver con nosotros, pero tampoco es que seamos así todo el tiempo, ¿no? ¿Ustedes son...? No, a mí me ha traído algún dolor de cabeza porque a mí... Pero es que hay gente que ha venido a recriminar. No, no, pero a veces, este... a mí por lo menos me jode un poco, me siento como un poquito culpable en algunas perlas, en algunas cosas. Pero vos no te podés sentir culpable... Pero la satisfacción, de verdad, de que el programa... yo me divierto mucho haciéndolo. Pero vos no te podés sentir culpable de repente de las macanas que yo me bando al aire. Claro, claro, pero ahí está, pero... voy a hablar por mi amigo, ya que está un poco mal. Nosotros, por ejemplo, tenemos un informe sobre Pizza Carvallo, de repente para pasar al aire o no. Y entonces siempre va a primar... en algún momento vamos a estar pensando la relación que tenemos contigo, o sea, ¿cómo te caerá si no perjudicará la relación que tenemos contigo? Etcétera. Eso siempre está presente. ¿Ah, lo piensan eso? Sí, lo pensamos. Después no le damos pelota y lo hacemos y pasamos. Claro, obviamente, ¿no? Porque primero está eso, ¿no? O sea, bueno, son cosas que salieron al aire, ¿no? No, lo que pasa es que a veces también hay cosas que salieron que... Bueno, el informe que hicieron, que hicimos, por ejemplo, de La Culpa es Nuestra, de alguna manera también legitima todo lo que pasó después, digo. Porque hay una cosa que es importante en el Bendita TV, es que así como de repente se habla de Pizza Carvallo, o del programa de Victoria Rodríguez, que sea, también se habla de Panicirco, de La Culpa Nuestra, de los errores de Escanlar... La gente podrá decirnos, bueno, ustedes se ríen de ustedes y allá ustedes, a mí no me gusta que se rían de mí. Y así, por ejemplo, bueno, hay gente que se enoja, hay gente que nos ha mandado telegramos, pero no constituye un dolor de cabeza muy grande para nosotros. Porque quizá los dolores de cabeza... Para él, para él. No, pero quizá los dolores de cabeza los tengamos previamente, o sea, al ver las perlas y decir, uh, acá, acá, capaz que se nos fue la mano, capaz que se nos fue de ir a la mano, a tenerlos después, digamos. ¿Eso lo analizan antes o se dan cuenta después? No, 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 no. Es difícil, pero lo analizan antes, pará. Algunas veces nos damos cuenta antes. Están escribiendo y están diciendo, no, pará, hasta acá, no, hasta acá, no. Mira, alguna vez nos damos cuenta antes y a veces nos damos cuenta después. Y cuando nos damos cuenta después, no nos lo imaginábamos. O sea, nosotros jamás nos imaginamos que Sartu se iba a ofender, o en muchas otras cosas que te pueden parecer pavaditas, que la gente se puede llegar a ofender, ¿no? ¿Hay un blanco? ¿Hay un blanco perfecto? O sea, alguien que diga, a este es seguro todos los fines de semana, o a este... ¿Hay saña con alguien? No, no hay saña ni hay animadversión, pero sí hay tipos que te la sirven regaladas, ¿no? O sea, yo qué sé, vos sabés que si ves un programa de Gorsi, con saludos a Gorsi, si ves un programa de Gorsi, sabés que vas a tener algunas perlas para pasar en el... Y si ves un programa del programa de Bahillo Pereira, Sin Límites se llama, Bahillo Pereira y Máximo Buen, y sabés que de ahí va a salir algo. No, el periodismo deportivo aparte últimamente da un blanco como loco, ¿no? Por eso, sabés que si ves un programa deportivo, algo vas a tener, eso no es saña. Pero aparte se mandan tardos entre ellos, ¿viste? A vos, dice, a vos. Vos sabés a quién le estás hablando. Y nadie sabe a quién le estás hablando, claro. En el momento que le plantearon, está tambucho por ahí que es parte de la producción, ¿no? Sí, allá está. Tambucho. Un abrazo. Yo trabajé con Pablo. Gran valor de Pablo. Trabajaste con Pablo y quedó el mismo rencor que con Piñerú. No, la verdad que no. A mí con el único que me quedó rencor fue con él, con Piñerú, pero no importa. Bueno, tambucho. Y el Rodrigo, que se arrugó, no quiso venir. A vos te tendrías que haber quedado rencor con Piñerú. Porque Luba y con Carolina Villalba, pero no sé. Con Carolina Villalba no entiendo por qué. Che, qué bien que está Carolina Villalba, nunca la había visto personalmente, fuera de broma. Hay que... Bueno, perdón. Y Patricia Fierro. Vuelvo. Estoy en otra cosa. Perdón. Se fueron al carajo. Estoy en... Sí, Caro. Opa. ¿Vos querías hablar con Carolina? No, yo me arrugo con la mina. Antes que venga Carolina... ¿Por qué te arruga? Antes que venga Carolina. Pará, Caro, pará. Uy, trae medidas. Yo en esto no quiero participar. Viste que tú le hacés regalos a todos los que vienen aquí. Sí. Nosotros, en el nombre de Bendita TV, te trajimos un regalo para vos. Un regalo que te puede emocionar, un regalo que te puede gustar, pero es un regalo de todo el equipo de Bendita TV, especialmente pensado para Luis Alberto Carvalho. ¿En serio? A ver. ¿Te lo damos ahora? Uno de cada uno. Yo no sé ni un de BG, perdón. No me digas que no lo tienes. ¿Tú sabes que está acá? No me jodan. Acá dejás, Jorge. Yo no. Sí, sí. Sí, sí. Y ese ensayo ya de verdad... Y testimonian nuestro cariño, nuestro amor hacia ti. ¿Me están exagerando? Yo pensé que eran más grandes los chichitos. La verdad, cuando los escuché...